A las 11 ella me llama, dice que no es en su casa Ella mantiene aburrida, pero se quiere escapar Desde todas las direcciones, va a llegar a sus locaciones Siempre pide otra de Rose, pero se quiere aguantar A las 12 y a 3, quiere tener la espalda en la pared Sus intenciones son malas, yo la convierto en mala No, me dice que no, que no pierda oportunidad No ocasiones te carapá, no pereza y hielo va ¿Qué tal si nos comemos, hacemos lo que quieras? Tú y yo solo en la arena, lo hacemos a capela ¿Qué tal si te confieso las ganas que te tengo? Dale, tira, ma, tú y yo por la oscuridad ¿Qué tal si te encuentro? Gracias por ver el video.